El proyecto como tal, transmite la alegría, transmite la emoción, transmite aquella picardía de que tenemos que hacer al todo al 100%. Sé que si trabajamos al 100% vamos a tener éxito. Las ciudades de Acarí Guaraure han crecido con una cultura deportiva muy particular, el éxito inmediato. Equipos de distintas disciplinas han probado las mieles del triunfo en apenas sus primeras experiencias. Pero también es cierto que la mayoría de esas experiencias luego se han desvanecido. Es así entonces como nace un proyecto. Un equipo, un estado, dos colores, azul y oro. Una institución capaz de inculcar valores en profesionales y en los pequeños de la casa. Es así como inicia su transitar la Academia Materiales Acarígua Fútbol Club. Siempre hace falta un equipo aquí que salga adelante, que apoye. Esta idea de Joander, de armar una academia, fue la mejor manera porque así podrán estar ocupados los niños haciendo en su tiempo libre algo que les gusta, que es el deporte. Alejamos a los niños de los malos vicios y tener un equipo profesional aquí en casa es bonito para ellos. Esperemos que sigan los equipos aquí en nuestra casa, ya sea en baloncesto, béisbol, lo que sea, pero que sea un equipo profesional. Estaba en Colombia. Me llegó el llamado del presidente Joander Valera. Yo no dudé en venir hacia aquí, porque también el grupo de jugadores que había, ya me lo habían nombrado, conocía menos jugadores contra villanos y eso, y pues no dudé en venir hacia aquí. Me pareció muy bien tanto la oferta como el proyecto a futuro, porque realmente esto es un equipo y a mí me gusta apostar a futuro, porque no me gustan los equipos que se mantienen de un año a otro y luego desaparecen. No dudé en venir, gracias a nuestro superdelegado que quiso contar conmigo en principio y bueno, se lo retrocedí. No dudé en venir. Fueron partidos reñidos, partidos que se jugaban primero fuera de la cancha, después ya en el tabloncillo, fueron partidos duros. Se estaba jugando más que un juego, más que un partido, se estaba jugando como que el dueño de la casa, el dueño del patio. Y para mí es un secreto que un derby como local, porque los equipos eran local, tiene un sabor de hoja muy agradable. Era como que una batalla a honores al equipo que ganaba. Se viene Jairo Áñez, este es bueno, va Jairo, va Jairo, va Jairo, va Jairo. Jairo Áñez a la cuenta de 3, 2, 1. Jairo Áñez, este es el gol, 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 para poner eso 3 a 0, 3 a 0. Y viene, ay que buena es esta de fútbol sala, si la cambia puede estar, cambia, cambia, la cambia, la golazo. ¡Gol! ¡Qué inteligente el ruso para colocarle el primer palo, cuatro goles por uno. Llega, le quedaba bien a Wilson. Como puede, va con toda la andadeta, abajo se viene Ricardo, se viene Ricardo, golazo. ¡Gol! 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 Ese derbi siempre se mantuvo y bueno, lo viste que hasta última instancia nos perdimos el último juego contra el equipo de portuguesa. siempre hubo esa rivalidad, siempre se mantuvo esa distancia deportiva pero gracias a Dios siempre supimos dominar y manejar ese escenario a pesar de que son dos equipos de casa, son dos equipos que nos conocemos muy bien y bueno siempre tuvimos la actitud, la entrega y sobre todo esa gran concentración para lograr lo que queríamos que era tomar la ventaja sobre esos derbis pero bueno ya el partido siguiente fue un partido como que de más lucha, hubo más roces y hubieron ansias, hubieron errores defensivos y bueno ya obtuvimos la derrota pero nosotros seguimos adelante, supimos seguir adelante como te dije para sacar los resultados que venían y liderar el grupo que fue lo que se hizo fueron partidos bonitos sobre todo para el estado portugués ese derbi hubo mucha afición que es lo que busca este deporte, unir familia es lo que va a determinar este primer retiempo cuando vemos que el conjunto del atlético ingresa ahí está gol mira saliendo, se viene nuevamente, va el ruso, bicicleta, el zurdo a ver si esta funciona, así es un gol Jairo Áñez contra Perú, la pelota para Cabarca, para el ruso pedazo de gol, colazo del ruso Villegas, apareció el ruso ahí está el Thatcher pero la caída ante club atlético portuguesa no sería un golpe tan duro como la partida de los Jairo Áñez y la partida de un miembro de la familia azul y oro pues de verdad algo inesperado, estaba yo en mi tierra, en mi casa compartiendo con mi familia cuando me enteró esa noticia, él es una de las personas que estuvo conmigo cuando yo empecé algo muy triste para la familia del fútbol, del fútbol sala, porque era parte de nuestra plantilla lo tuve él anteriormente como entrenador en el portuguesa futsal y en un momento de competencia, de cosas, pasa esta tragedia lamentable para la familia materiales de Carigua tuve la oportunidad de jugar con él dentro de la cancha, creo que fue un sufrimiento que en lo personal me pegó porque era una de las personas que más creía en mí, que día a día, entrenamiento a entrenamiento o juego a juego, siempre me apoyaba y me hacía mejorar como persona y como futbolista lastimosamente, físicamente ya no está con nosotros siempre va a estar en nuestro corazón y en nuestro pensamiento porque siempre lo vamos a recordar con la llegada de 2019 regresaba a la competencia acompañado por el espíritu del eterno 18 y algunas caras nuevas llegué inesperadamente al último juego de ronda que pensaba que ellos no iban a aceptar eso y durante el partido ese 7 a 2 contra MG pues vi que este equipo podía ganarle a cualquier equipo que se nos propusiera al frente La primera ronda pues estuvimos excelentes, todos los jugadores, los de afuera, los de aquí del patio o sea, fue algo muy espectacular que le dimos a la fanaticada y a nosotros mismos porque nosotros somos los que damos el espectáculo Estuve en la selección y mis compañeros hicieron el trabajo en la cancha de poder obtener el resultado Confiábamos realmente en el trabajo que hacíamos día a día teníamos una defensa muy bien armada, un buen compromiso pues pudimos terminar la ronda regular de la mejor manera Las líneas estaban muy bien conformadas teníamos mucha profundidad en la banca y veía un equipo que podía estar en la final Es lo que se trabajaba en la semana, la defensa, el ataque y eso fue lo que se logró en la ronda regular Dos victorias, un empate y una derrota había coleccionado la Academia Materiales Acarigua Fútbol Club hasta ese momento Tuvimos el liderato de grupo y la clasificación a cuartos de finales bien como si, dejando un buen sabor a toda la fanaticada portuguesaña y a toda Venezuela porque a cambio de materiales se estaba escuchando por toda Venezuela Sí le propuso a los muchachos de que con el gran grupo que teníamos después que llegaron todos los muchachos porque recuerda que se ausentaron algunos jugadores que se fueron a la selección y bueno, luego que llegó y se mantuvo todo el grupo bueno, se vio el liderazgo como tal y el dominio a nivel grupal de la liga como tal que bueno, que se veía de parte de Academia El inicio de los cuartos de final traía consigo dos noticias la lesión de Wilfredo Figueroa y la salida del equipo de Jairo Áñez Nadie quiere lesionarse, todos queremos jugar como te digo, fue lamentable, se me desgarra el aductor por la carga y me pierdo los... me pierdo que tres partidos que eran muy buenos para mí que sobre todo el ritmo de juego venía, él iba a ser diferente a lo que venía para los cruces Se pierde una pieza fundamental Jairo es una persona que se juega de pivo excelente contribuyó con muchos goles los pocos partidos que tuvo con nosotros pero le salió su oportunidad al exterior y no dudó, pues lastimosamente se nos fue pero teníamos jugadores de experiencia no esperaba a última hora llegar como refuerzo de la Academia y creo yo que eso me lo gané en la cancha a lo mejor le gustó mi trabajo el rendimiento que hice durante la temporada el Deportivo Sala contaba con unos jugadores de experiencia que eran Carlos Moreno y Humberto el Team Moreno y también contaban con David Villegas y creo yo que tenía jugadores experimentados como Larry Núñez que venía acá el campeón también en Buscanegro tenía buenos jugadores que quizás lo mejor no se les dio y gracias a Dios pudimos concretar allá en Caracas sacar el resultado, sacar esos tres puntos y venirnos a casa relajados con tres goles encima solamente nos jugó bien de los dos partidos digo yo sin menospreciar al rival en el primer juego en Caracas que fue el primer tiempo solamente se nos planteó bien ahí aguantó, aguantó hasta que llegaron los goles la calidad individual de cada uno de los jugadores y bueno, se pudimos llevar un buen resultado realmente sentí mucha confianza en aquel partido gracias a Dios para estarnos en Caracas y bueno luego vinieron acá fuimos superiores a los últimos los muchachos como quien dice se flojearon un poquito pero bueno tuvimos el resultado y bueno ya sabíamos que el siguiente rival iba a ser un rival directo éramos demasiado fuerte aquí en casa siempre mantuvimos la calma gracias que al final a los últimos del encuentro bajamos las manos pero creo yo que hicimos un buen trabajo éramos un solo puño y queríamos clasificar las semifinales porque darle ese triunfo a toda la fanatica portuguesena darle esa alegría de llegar a hacer esas distancias finales y lo obtuvimos ah ¡Golazo! ¡Vuelve la roca! ¡Va por ese meteoro! ¡Vuelve la roca! ¡Arranca la roca! ¡Golazo! ¡El dolor lo va tomando la roca! ¡Lo levanta la roca! ¡Roca! ¡Roca! ¡La taquita roca! ¡Golazo! Los únicos 10 minutos que vi para mí fue un partido porque... el mejor partido porque sentí que la gradería me ovacionó al momento de entrar. Tenía tantas ganas de jugar que, bueno, no me lo esperaba que fuera así tan... tan bonito, esa experiencia de haber sentido ese aplauso de toda la gente que viven ese día. Y bueno, nos toca este... MG76 que, bueno, que sabemos que tiene muy buenos jugadores, eh... jugadores de experiencia. hago un comentario deseoso... así lo que viven a la prueba... ¡Vámonos! Se lo comenté y antes del partido hablé con todos los muchachos. Le dije que en estas instancias, en esta fase del torneo, uno tiene que jugar con los resultados. Uno puede ir a jugar a menospreciar al rival. Uno no puede ir a jugar por la calidad individual que tenga. Ya aquí sabemos que el que falla, lamentablemente, es el que pierde. La plantilla de MG76 es una plantilla bastante buena, con jugadores de experiencia, que también es un jugador de selección Venezuela, tiene una gran nómina. ¡Fuimos a San Cristobor con la convicción que íbamos a tener un resultado manejable para aquí, para Carigua. Creo que todo nos pasó factura. La cancha fue un poco pesada para lo que fue el partido. Ellos hacen bien esa cancha, saben jugar mucho mejor en esa cancha. Y realmente nosotros no supimos cómo manejar situaciones del partido. Creo que fueron muchos errores defensivos y pequeñas cosas que hacen la gran diferencia, como fallar gol bajo el arco. Llevamos muchas ocasiones claras y no las concretamos y eso nos pasó factura. Ellos llegaban y hacían los goles y nosotros lastimosamente no concretamos. Y las oportunidades que ellos tuvieron, sí las hicieron. Estamos perdiendo 3 a 1. De hecho, yo me quería meter ya porque ya yo quería probar ahí. Ya gracias a Dios me acaban de dar la alta médica, pero no tenía el ritmo de juego. Nos pasamos de confianza allá en San Cristóbal. Quisimos como que pasar por encima de ese equipo en casa de ellos, que fue el factor que nos culminó de no pasar a la final. Porque realmente fuimos a buscar el partido y nos pasó factura. Sufrí mucho, me veía jugando ahí en ese gimnasio, apoyando más al equipo, pero no es lo mismo apoyar de las gradas que estar ahí en el rectángulo de juego. Siento que había nos perdido todo con ese resultado. Pero en este deporte, 5 goles no diferencia. Por más que uno en una ida pierda 10 a 0, uno siempre en la vuelta tiene esa esperanza de que queda un partido más. Teníamos la convicción y la confianza que podíamos venir a nuestra casa y remontar esa partida. Y mientras que existiera la esperanza, íbamos a luchar todos juntos como una familia que era. Pues que teníamos que pasar la página y tratar de remontar en casa, que era difícil, pues a no imposible. Nunca pensé que un equipo no iba a ganar nosotros así 7 a 2. Inesperado y mucho menos de visitante y como veníamos con ese ritmo contra los alias. Pensé en la remontada. Creo que creía en todos mis compañeros. Que podíamos salir adelante aquí en nuestra casa, que no era posible lo que nos había pasado. Era la primera vez que nos encajaban 7 goles en un solo partido. Y bueno, pensábamos como todos los muchachos, pensábamos en la remontada. Tener la meta y tener en mente lo que era la remontada en casa. Con nuestra afición, con el público que es un extra para nosotros aquí. Lo que venga de allá a cualquier cosa, podremos superarlo si trabajamos todos juntos. ¿Entienden? Si estamos juntos, sobreviviremos. ¡No cedan jamás! ¡Pero arrebátenles! ¡Su fuerza entera! ¡Resistan! ¡No cedan jamás! Salí muy molesto por la expulsión, porque no pude apoyar a mi compañero desde la cancha en la remontada. Cuando sale la expulsión de Cabarca, oye, para mí la profundidad en el equipo, de los goles que necesitamos, para mí en lo personal, era una persona fundamental, una pieza fundamental en el partido de vuelta. Porque son las canchas que él, donde en casa somos fuertes, gracias a Dios con él teníamos mucha profundidad, y sobre todo muchos goles, y bueno, esas canchas para él, de este diámetro, como que dice, son las que a él le favorece. Pero yo dije entre mí que, o sea, en la semana le iba a apoyar en todas las cosas, en todo lo que pudiera, en ánimo, en todo, en todo lo que tiene mi profesionalismo. Y eso fue lo que hice, los apoyé en todo momento, en los entrenamientos, en todo momento. Todos traíamos ese compromiso, porque sabíamos que era un compromiso fuerte que teníamos que venir a enfrentar, pero sentíamos el apoyo de nuestra casa, de nuestra fanaticada, y confiábamos plenamente en remontar. De acuerdo a la excursión de Wilmer, este... Yo me sentía preparado, o jugara o no jugara, yo estaba preparado en el momento en que me tocara mi jugar, entrar al tablocillo, se me abre una oportunidad de poder afrontar el partido aquí en casa, de ver más minutos, y... Pero lo que rescato al grupo del partido aquí contra el M.G. fue el sacrificio y las ganas de que haya remontado una partida, pero son cosas del fútbol, y bueno... ¡Y un gol de material! ¡Y un gol de material! Manejamos las ansiedades de querer ir a buscar gol por gol, quisimos salir a buscar el partido de una vez, realmente pues la suerte no nos condujo a nosotros, porque un gol ahí en contra, y pues de ahí las cosas se fueron yendo por otro lado que no tenía que irse. Teníamos mucha ansia de hacer el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y no había mucho ni uno. Nos faltó fue el factor suerte, como se dice, porque los primeros ocho minutos fue de academia todo el partido. Al principio tuvimos alrededor de tres o cuatro jugadas, que si fuésemos concretado ese gole allí, creo que fuese sido otra la historia. Pasaba el tiempo, y no te lo niego que hasta en mi persona hay momentos que uno entra como en desespero, ¿sabes? Porque un equipo que te pase por encima, tú demuestras, o tú mismo gachas la cabeza y dices, bueno, está bien, me pasó por encima, y sé que no tuve la herramienta y el fundamento para poder lograrlo. Yo creo que nos faltó el factor, que a veces en el fútbol esto pasa, a veces nos faltó el factor suerte. Fue mucha defensa, creo que fue, y fallamos mucho goles. La idea era hacer cinco goles y no recibir. Hicimos los goles, pero recibimos. Creo que el portero de ellos vino una buena tarde. El mono vino con una, creo que una tarde perfecta, de verdad, nos sacó todo lo que iba para allá. Goles para hacer, tuvimos, creo que dos puntos de castigo en el primer tiempo. Pateamos una pelota y ahí viene el arquero, le pasa por debajo de las piernas, pega en el tubo. Creo que a ellos lo acompañó mucho la suerte. Lamentablemente, como quien dice, tuvimos muy mala suerte a la hora de finir. No teníamos ese último toque de gol que nos hacía falta y que nos hizo falta en estos dos partidos de semifinales. Lo bueno fue que se terminó con alegría, con sabor amargo, pero se terminó con alegría. Esta disciplina es así. En un segundo puedes ganar, en un segundo puedes perder y lastimosamente en este perdimos nosotros. Más bien estoy en pulso a seguir trabajando y a seguir creciendo como jugador y como atleta. Creo que no fue un fracaso, sino una experiencia más vivida. No es un fracaso porque, debutando, llegar a semifinales, ya de eso tiene que hablar. Como tal, fracaso no. Para nosotros no es un fracaso deportivo. No. En lo deportivo creo que pudimos haber dado más. Pudimos haber dado más. Teníamos un equipo donde estaban, creo que, si no tres o cuatro, había más de cuatro de los mejores en Venezuela en el fútbol salón. Lo que teníamos en mente era llegar a la final, ser campeón, porque creo que lo que está haciendo Joe Ander se lo merece. A pesar de cómo estamos ahorita, está muy entregado esto, junto con su esposa, su padre y todo el personal que lo rodea. Pero, fracaso como tal no lo veo yo. Es su primera experiencia como técnico también. Y bueno, creo que llegó hasta donde tenía que llegar. Y creo que es bonito, porque el fútbol te da revancha y sé que él la va a volver a tener. Se perdió la batalla, pero no la guerra. Porque realmente es un equipo que está comenzando, está debutando en lo que es la Liga Nacional y queda mucho camino. Quizás por eso la frase, porque simplemente se perdió una batalla sabiendo que vendrán mil batallas más para lo que es este equipo. Unas palabras claves, que se perdió la guerra y no la batalla. Sí, se perdió, pero como se dice, tenemos que continuar. Esto es una gran experiencia para uno. Así es el fútbol. Esta vez perdimos nosotros, pero con el favor de Dios nos dará revancha. Gracias a Dios que esto es un proyecto a futuro. Esto continúa. A este equipo le queda mucho. Ya vendrán nuevas oportunidades. Continuamos de pie. No hubo caesas bajas. Creo que todavía quedan muchos materiales a Caribe para el rato. Una gran fanaticada, una gran fanaticada que nos estuvo apoyando en todo momento. Ellos eran el sexto jugador. Y como te dije, ya lo viví. Lo viví en la grada con ellos. Y sé el sentimiento que tiene cada persona por tu diseño, porque yo lo sentí. Y esta gran fanaticada, yo creo que va de qué hablar. Es un espectáculo. De verdad es una de las mejores plazas aquí en Venezuela. Para mí es la mejor fanaticada que hay en el Fuxal. Una fanaticada que siempre quiere ganar, siempre espera algo más de los jugadores. Te pide el 100% siempre. Una fanaticada que a pesar de la hora o día de partido siempre estaba ahí. He escuchado a jugadores decir que es difícil jugar aquí en Alcaragua. Una afición que se mete lleno en la partida. Ya lo he vivido en contra. Y creo que tenerlos a favor fue uno de los fundamentos más importantes en no bajar los brazos ni desmayar a la hora de hacer los goles. Lo mejor. Eso fue lo que más me inspiraba a jugar a mí. Ver a esa gente ahí como apoyaban, como gritaban. Lo digo, lo mantengo. La mejor fanaticada que hay en el Fútbol Sala en Venezuela es la de Acariguaraura, la del Estado portugueso. De verdad que para mí fue un placer y un gusto vestir estos colores. Me llevó una bonita experiencia. Un placer y un honor es venir a Portuguesa y tener la oportunidad de llegar a esta gran familia como fue de Materiales Alcaragua. Para mí jugar aquí en Academia de Materiales Alcaragua como equipo debutante fue una experiencia muy bonita. Para mí es un orgullo representar a Academia de Materiales Alcaragua en un torneo profesional. Fue algo muy bonito, tanto en el personal como en el conjunto. Era un equipo bastante unido y eso es lo que más rescató de todos, la unión. Creo que hoy en día aquí en Venezuela es difícil encontrar un equipo en el cual se te atienda como lo hacen acá en este equipo. De verdad que la atención, como tú dices, jugaba casi aquí fuera y todo. De verdad aquí la atención fue muy buena. Todo el aspecto gerencial, deportivo, en todo. Inigualable, creo que este club no le tiene nada que enviar a ningún equipo de la superior. Grandes personas, los tres grandes personas, que sigan así, que sigan trabajando por el fútbol, por rescatar los valores de cada uno de nosotros, de esos niños que nos ven a nosotros como un ejemplo. Únicos, únicos. De verdad que son unos personajes y realmente a ellos los adopté como unos padres. A Manuel como un hermano, creo que sin ellos creo que esto no pudiera avanzar. En Manuel Arrechi, delegado del equipo, lo tuve en Portuguesa Fuxal como utilero. Compartí muchos momentos alegres como el título de campeones. Y ahora tenerlo también aquí como delegado en la Academia de Materiales de Carigua es un honor también tenerlo ahí. Dentro del campo siempre estuvo ahí peleando por nosotros y siempre sacando los buenos resultados. Humberto y Emanuel, excelentes personas, hacen muy bien su trabajo y espero que sigan ejerciendo ese puesto que tienen, que tienen mucho potencial para eso. Y Humberto, toda la cosa buena para Humberto porque él completamente como que era un pilar, es un pilar fundamental. Yo creo que después de Iván del Valera viene Humberto Teto. Teto hace cosas que yo creo que ningún gerente las hace. Creo que es el pilar fundamental de la Academia. El primer presidente que veo que creo que está con el equipo, está al tanto de todo, siempre estaba pendiente de nosotros. Yo he estado con un presidente que ya se maneja a distancia, el presidente con su gerencia y listo. Uno trabaja con pura la gerencia, no trabaja con el presidente. Él es muy distinto a todo. Si me gustaría, sin duda alguna, no lo pensaría dos veces en mí. Si me da la oportunidad nuevamente de estar aquí en este equipo tan hermoso y tan unido que era, porque eran una gran familia, de verdad no diría que no. Tenemos una deuda para la afición de Acarigua. Tenemos equipos para competir y quizá conseguir el triunfo. Esperemos que los niños y los jóvenes vean esto como algo para salir adelante, para recrearse, para mantenerse en la vida sana. Tratamos de llevar el nombre de portuguesa en lo más alto que se pueda. Para nadie es un secreto que aquí en portuguesa salen muy buenos jugadores y con el favor de Dios, así va a seguir siendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.